Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida, súper bendecida en este instante, santo desde Lima, Perú. Buenos días, queridas hermanas y hermanos, hoy tenemos una nueva sesión de un curso de milagros con el libro de ejercicios. Acá los saluda Corina Garrido desde Lima, Perú. Muchas gracias, Cori. Bella, el día de ayer hablábamos de la lección número 68, el amor no abriga resentimiento, y hoy es una respuesta a la lección del día de ayer. Nos dice, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Entonces, adelante, mi Cori Bella, está muy hermosa esta lección, adelante. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de ti, todo el mundo se haya inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, nos liberamos todos juntos. Comparte tu salvación con aquel que estuvo a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo que los salva a los dos. ¿Qué interesante cómo se nos explica con esta lección el efecto de olvidar? El efecto de olvidar que somos amor y al olvidarlo, abrigar y abrazar los resentimientos. Acá nos están diciendo, cuando hacemos eso, cuando olvidamos el amor que somos, lo que estamos haciendo, al generar el resentimiento, que surge de manera inmediata, es que la luz del mundo se oculta de nosotros. Lo bello, lo pleno, ese reino de los cielos, simplemente se oculta. No porque desaparezca, sino porque nosotros con ese sistema de creencias, con estas fabricaciones, estas ideas, los resentimientos son la creación de nuestra mente egoica. Es como si fueran capas o nubes de tempestad que ocultan la luz. ¿Qué nos pide hoy día el curso de milagros en el libro de ejercicios? Dios nos pide intentar nuevamente llegar a la luz en ti, es decir, sacar esas capas, sacar estas caretas, esto irreal que hemos fabricado con nuestro sistema de creencias, para volver a llegar a la luz en ti, para volver a tu esencia, para llegar a tu interior y encontrar el amor infinito que eres. Entonces, dice, antes de emprender esto en nuestra sesión de práctica más larga, dedicaremos varios minutos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de hacer. Estamos intentando ponernos en contacto con la salvación del mundo. Y ¿dónde está la salvación del mundo? Aquí. Ya está con nosotros, ya es herencia de nuestro Padre. El reino de los cielos, esa conciencia, cuando habitamos la conciencia de quienes somos, que somos amor y que somos luz, es imposible, es imposible habitar el infierno. Se desbarata, se desbarata de inmediato. Y entonces de eso se trata, para empezar, ¿no? Lo que estamos, estamos intentando ponernos en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá del velo de tinieblas que la mantiene oculta. Discurrimos el velo, discurrimos esa capa, esa turbiedad que hemos puesto con lo que hemos fabricado en nuestra cabecita, en nuestra mente. Y entonces, damos comienzo, con la sesión más larga, lo que damos comienzo es a practicar desde la conciencia que esto es así y armado de una firme determinación. Decimos, la salvación es nuestra única necesidad. No tenemos ningún otro propósito aquí, ni ninguna otra función que desempeñar. Aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Pongamos fin a la ancestral búsqueda, descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto, para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros, la vean y se regocien. Cuando soltamos, cuando soltamos estas capas, estas caretas, estas ideas horribles, que nos ocultan la verdad, nos ocultan la luz, y entonces cuando las soltamos y se caen, conectamos con nuestra luz interior, conectamos con el amor que somos, conectamos con la creación hermosa y perfecta de Dios. Que somos tal y como Él nos creó, puros, inocentes, plenos, llenos de paz. Entonces ahí, ahí entendemos que la salvación es nuestra única meta. Estamos acá, hermanos, para recordar quiénes somos, y al hacerlo, habitar en el aquí y en el ahora, que ya la salvación está. Es y la vivimos. Entonces, se nos pide que muy serenamente y con los ojos cerrados, tratemos de deshacer todo el contenido que ocupa, que generalmente ocupa nuestra conciencia. Dice, piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso, rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que puedes ver son las nubes. Parece como si te hallaras fuera del círculo y a gran distancia de él. Desde donde te encuentras no tienes ninguna razón para creer que detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser, las nubes de tormenta, parecen ser la única realidad. Parece ser que es lo único que pudiéramos ver. Por lo tanto, no tratamos de atravesarlas e ir más allá de ellas. Lo cual sería la única manera de convencernos realmente de su insustancialidad. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hoy. Después de que hayamos pensado cuán importante es para nosotros y para el mundo lo que estamos intentando hacer, vamos a tratar de alcanzar, vamos a buscar alcanzar un estado de perfecta quietud. Recordando únicamente la intensidad con la que deseamos alcanzar hoy. En este mismo instante, la luz que resplandece en cada uno de ellos. Vamos a trascender esa oscuridad. Y como cuando un avión despega, en un cielo nublado despega y pasa y atraviesa las nubes y piensa que todo es oscuridad y nubes, pero sigues, sigues, sigues elevándote y de pronto encuentras la luz brillante del sol. Tal cual vamos a hacer hoy. Vamos a traspasar estas creencias que son los resentimientos, estas fabricaciones que son los resentimientos y las atravesamos para conectar finalmente con la luz que habita en nosotros, donde no hay ninguna oscuridad ni nada, nada que tener. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, vamos a sentir como si estuviéramos siendo elevados y transportados hacia adelante. Hay una... vamos a tener esa sensación. O sea, hay como que el cuerpo también siente cuando la conciencia se eleva. Cuando somos conciencia, de inmediato, de inmediato aparece nuestra salud perfecta. Porque nuestro estado natural es la salud perfecta y la felicidad. Ese es nuestro estado natural por ser hijos de Dios, por ser el amor, partículas extendidas del amor de Él. Porque somos extensión de Él. Y cuando conectamos con eso, habitamos la paz. De inmediato surge el gozo, la alegría, la gratitud. Y esa es la señal de que hemos logrado traspasar y trascender los resentimientos. Se nos dice en el día, en la lección 69, ten confianza en tu padre hoy y la certeza de que él te ha oído y contestado. Es posible que aún no reconozca su respuesta, pero puedes estar seguro de que se te ha dado y de que la recibirás. Entonces, hermanos hermosos, nunca estamos solos, nunca estamos abandonados, nunca estamos sin custodia, nunca estamos a expensas de una amenaza. Porque siempre estamos, siempre está Dios a nuestro lado y hablándonos. El Espíritu Santo estando ahí, hablándonos desde el amor de Dios. Entonces, nada que temer, nada que resentir, nada que nos haga, que nos pueda producir rabia o miedo. Porque esas fabricaciones solamente vienen cuando nos desconectamos de la luz que ya habita en nosotros, del amor que somos. Entonces, esto se nos invita hoy a tener y conectar con esa certeza. Se nos invita a avivar nuestra fe. Porque finalmente la fe es la que nos lleva a, aunque la realidad que veo, lo que está manifestándose, diga lo contrario, lo real es que el amor es prima y es el que reina. Y es el que siempre disuelve toda oscuridad, todo resentimiento, todo aquello que nosotros pensamos que es una amenaza o maldad. En las sesiones de práctica más cortas, que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible, recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia. Se nos pide asumir la responsabilidad, hermanos. Se nos pide asumir la responsabilidad de que, cuando elegimos abrazar el resentimiento, nosotros mismos estamos poniéndonos en ese lugar donde ocultamos la luz y olvidamos que la luz ya está dentro nuestro, es nuestra esencia. Recuerda también que no la estás buscando solo y que sabes dónde encontrarla. Dí entonces lo siguiente, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. No puedo ver lo que he ocultado, más por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento contra alguien, asegúrate de decir para tus adentro. Si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Ojo, estamos tomando decisiones. Desde nuestra libertad, nosotros estamos eligiendo. Conecto con la luz, abrigo y soy la luz del mundo o decido coger el resentimiento desde miedo y decir, no, no voy a soltar mi ego, me quedo en el resentimiento, estoy habilitada para sentir esto que siento y me privo yo, nadie más, me privo yo de la luz del mundo. Entonces, me gusta, me gusta para, a mí personalmente me encanta cada vez que nos llaman a la conciencia de asumir la responsabilidad de que el infierno que creamos fue en su momento una decisión nuestra, tenemos el poder de desbaratar, tenemos el poder de trascender esa capa de tinieblos y oscuridad y conectar nuevamente con la luz. Todo está en ti. Te paso la palabra, Jenny, mi Jenny hermosa. Qué hermoso, Cori, de verdad, para mí esta lección, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí, me lleva a tomar realmente conciencia, la honestidad, pero la honestidad en mí misma, con mis propias conversaciones, de yo a yo, habiendo y considerando y considerando de que ya estamos en esta lección número 69 y ya tenemos 69 días habiendo trabajado estas lecciones, sabiendo de que somos tal como Dios nos creó, que somos seres inocentes, que no existe el pecado, no existe absolutamente nada que venimos a este mundo, a este juego de la vida a jugar con con las reglas del juego, porque estas reglas del juego son del ego y que soy la única que tiene que decidir realmente frente a este pensamiento que yo tengo, siento paz, o sea, ser honesta conmigo misma, ojo, hemos creído tantas cosas, tantas informaciones desde muy niña, nos han vendido la culpabilidad, la victimez, etcétera, que hoy tenemos en nuestras ideas ciertas informaciones que nos hacen resentir, lo tenemos aquí en la mente y como prueba de ello es que cuando tenemos una situación el día de hoy, de pronto reaccionamos y no nos damos cuenta, ¿no? pero tenemos el libre albedrío de decidir y elegir hoy mismo qué pensamientos voy a sostener y qué pensamientos también voy a soltar, porque lo más importante de todo esto de verdad es que todo lo que yo pueda pensar me dé paz, me dé paz, me dé tranquilidad y si no tengo paz es ahí donde ocultan la luz del mundo, oculta mi luz, mi luz que es el amor, me encanta mucho esta lección y me llega el día de hoy sinceramente me llega a tomar conciencia, a tomar conciencia porque somos de verdad somos amor, somos esa energía de luz y hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar pero es conmigo mismo porque son mis pensamientos, son mis pensamientos que cada instante frente a cualquier situación que yo pueda ver va a reaccionar o va a responder entonces yo elijo y yo decido el día de hoy, yo elijo y yo decido el día de hoy, entonces a seguir trabajando todos los días, a seguir siendo conscientes y honestos o sea honestos con nosotros mismos porque recuerda que no existe bueno ni malo o sea tú lo vas a etiquetar pero eso de ser buena o mala no es para Dios porque yo lo veo a Dios o sea entre comillas verlo a Dios o sintiéndolo a Dios diciéndome es como cuando tu bebé está dentro de tu útero y yo mamá le digo a mi bebé le digo hijito pero mi bebé está con sus conversaciones que esto es bueno esto es malo y yo le sigo diciendo no sé qué estarás pensando solo sé que te amo y estás dentro de mí protegido y quiero que vivas que disfrutes que seas feliz pero mi bebé está no esto es pecado esto es así y yo no sé no sé lo que estés pensando hijito simplemente quiero decirte que te amo y juega disfruta pero nosotros desde nuestro ego y desde nuestras conversaciones nuestras creencias tenemos esto es bueno esto es malo esto me hicieron esto no me hicieron y estamos con ese juego del ego que lo único que nos lleva es a sufrir al resentimiento al dolor a la rabia a la envidia etcétera ¿no? pero ya estamos tomando conciencia y hoy decidimos y elegimos un momento un momento todo esto no es real es que esto no es real yo lo estoy interpretando de esta forma yo soy luz yo soy amor entonces qué bonito o sea qué bonita manera de verdad de vivir el día de estas lecciones siendo tomando conciencia decidir y elegir qué pensamiento sostengo lo voy a mantener acá que son mis pensamientos de amor de paz de alegría de abundancia y qué pensamientos sí voy a soltar recuerda que vienen los pensamientos vienen los pensamientos pero tú decides y eliges el día de hoy es que me encantó mucho esta lección gracias por ir a seguir trabajando con esta lección el día de hoy recuerda que cada vez que viene un pensamiento de ataque vamos a a trabajar entregándoselo al Espíritu Santo Espíritu Santo muéstrame el amor quiero mi paz solo quiero mi paz muéstrame el amor permíteme ver desde el amor todos los días cada instante porque los pensamientos es como el tráfico tú decides si pasa porque van a llegar hay que ser honestos también y soltamos y soltamos y soltamos muy bonita lección Cori gracias Cori por este día si deseas agregar algo soltamos hoy día con esta lección mi salvación procede de mí es otra manera de decir suelto el papel de víctima gracias Cori bella preciosa muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo